Amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy con un nuevo video para el canal y les voy a mostrar unos autos de Cars que encontré hoy en una tienda que se llama Liverpool que son dos de Cars 3, Bobby Swift, en caja mexicana, uno de mis autos que me encanta también está con Radcamber de Cars 3 y uno especial que es este Davy Apex que se llama Davy Apex, no TJ Custom Not, miren, TJ Custom Not, no se llama así lo sé porque en las primeras ediciones salía como Davy Apex, miren qué bonito y también uno que les quería mostrar ayer pero no pude hacer el unboxing es este Greg Candyman que me lo regalaron, miren qué bonito y bueno, vamos a abrir los carros, déjenme mover la cámara, así está bien vamos a abrir primero a Cars 1 que me encanta y estos traen diurex, no quiero maltratar la caja porque con trajo si les quité las etiquetas que tenían en los ojos y sin maltratarlos eso es algo bueno a ver, a ver, ahí está, déjenme intentar sacarlo aquí está, miren qué bonito qué belleza de carro miren, Davy Apex muy bonito miren, hagámoslo en comparación con otros coches con el mismo modelo miren, Winford Bradford aquí está, muy dañado lo tengo ese preescolar este que es el que acaban de abrir está muy bonito y Billy Oil Changer, uno de mis favoritos ¿qué les parece este coche? me encantó, sobre todo porque es de Cars 1 y ahora sí, ya tengo ocho corredores de Cars 1 miren, Sage Banderspin Gaskets Davy Apex Punchy Wipeout de Cars 1 Billy Oil Changer Queenford y Kevin Racing Tiger y Cloudscross me citan los nombres de los carros ya que me encantan ay, me faltó Greg Candyman, el nuevo así que pasemos con el siguiente cuáles cojo, cuáles cojo los veteranos primero y vamos a abrirlo ay Dios, viene bien pegado de donde yo los abro no quiero dañar la caja pero lo tendré que decir porque trae, este sí trae Durex y bueno, ay Dios ahí es la parte de atrás miren, miren ya está la dañé, qué mal yo que la quería guardar miren, este es Bobby Swift ¿qué les parece? ¿cuál les gusta más? ¿el de Cars 1 o el de Cars 3? miren qué bonito su patrocinador es Octangain es el número 19 en la versión pasada el 58 y ya tengo al equipo de Octangain completo Daniel Swerves y Bobby Swift junto con Billy Oil Changer me faltan los pits y todos esos coches vamos con el próximo que es Conrad Camber el número 82 de Shiny Wax miren qué bonito a ver y abrirlo ay Dios que no se dañe que no se dañe ahí está no manches qué bonito está déjenme que traigo su blister este blister no está tan bonito nada miren qué bonito Shiny Wax no miren esto no errorcito no se va a ver pero miren a ver veamos qué ah sí cierto se quedó pegado un pedacito de lo dorado en el blister miren qué bonito está el corredor de Shiny Wax número 82 tengo miedo que se le despinte lo dorado igual que se le despinta a este coche que es mi favorito Rayo McQueen de Rusty Racing Center se les despinta y este ya lo estoy empezando a cuidar más y miren aquí está no importa no se nota por lo brillante del coche miren qué bonito y ahora sí ya tengo son cuatro de nueva generación que han salido en mi estado déjenme les muestro a los otros dos que son Team Treadles aquí están son estos coches miren qué les parece y bueno amigos gracias por ver el video espero que les haya gustado y hasta luego conmigo 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 conmigo